Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura y Laupormex, que encabeza Heriberto Hernández, informaron que en el primer bimestre del año el consumo de carne de cerdo en nuestro país totalizó en casi 450.000 toneladas, lo que representó un aumento cercano al 20% versus lo registrado en el mismo periodo del 2021. Se expuso que las buenas prácticas dentro del sector han comenzado a borrar los mitos alrededor de esta proteína animal. Durante los primeros tres meses del año, las exportaciones de cárnicos porcinos desde México hacia Estados Unidos cifraron casi 13.000 toneladas, 49% más que lo comercializado durante el mismo periodo del 2021. De acuerdo con datos de la Mexican Beef, esto permitió que nuestro país se situara como el segundo principal proveedor de esta proteína, ocupando el 9% de sus compras, solo detrás de Canadá, quien agrupa 68% en este rubro. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que durante los primeros dos meses del año, las importaciones de carne de cerdo realizadas por México tuvieron un incremento interanual del 27%, cifrando casi 240.000 toneladas, siendo Estados Unidos el principal proveedor de esta proteína y representando más del 83% de nuestro mercado. Sin embargo, esta cifra bajó 2% respecto al año pasado. En contraste, Canadá y España aumentaron los envíos cárnicos porcinos a nuestro país. Al encontrarse en la Asamblea Nº 105 de la Cámara Americana de Comercio de México, el director financiero de Granjas Carroll, Martin Ibarreche, le mostró a Kenneth Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, el nivel de producción de carne de cerdo que la firma porcícola maneja. En Granjas Carroll también resaltaron su posición como una de las principales firmas porcícolas en nuestro país, además de las labores sociales como potenciadora de empleo en los estados donde tienen actividad, pues en casi 30 años de operaciones se han generado más de 11.000 empleos temporales, directos e indirectos. Estimaciones del IUSDA indicaron que las importaciones de carne de cerdo realizadas por China este año se reducirán en 24%, totalizando en más de 3 millones de toneladas. Esto gracias a su paulatina recuperación con estrategias implementadas por sus autoridades en trabajo conjunto contra la fiebre porcina africana. Además, en su enfoque en ofertar el suministro doméstico a precios reducidos, se espera que para finales del 2022 el país asiático produzca 50 millones de toneladas de esta proteína. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!